Que va a llegar toda la luna, a mi Santa Vivera, a mi Santa Vivera, a mi Santa Vivera. Que la vida hay que esperar, que alentaré con los copines. Que la vida hay que esperar, que alentaré con los copines. Que la vida hay que esperar, que alentaré con los copines. Que la vida hay que esperar, que a mi Santa Vivera, a mi Santa Vivera. ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Viva los alegrinos! ¡Viva!